hola qué tal mis amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más miren gracias a dios se nos dejó venir el sol ustedes todavía amaneció lloviendo hoy y pues antes de que de que como se llama de que se vuelva a ir el sol pues venimos a prender todavía la ropa porque mi mamá no está como volvieron a sacar a mi abuelita al doctor pues ahora tocó que nosotros venir a atender la ropa y le dije a los patojos pues vamos a grabar un vídeo aquí miren ustedes gracias y gracias a dios pues miren aquí el cielo se aclaró por este lado en cambio por allá todavía está nublado si ayer hubo temblor pues gracias a dios miren hoy ya se secó el ya se secó ya salió el sol hasta juniors tendiendo también los pantalones y lo más importante ustedes yo miro que no hay boxer aquí si vienen todos los boxers pero aquí todavía hay un poco esto está sucio esto lo voy a lavar yo ahorita esto me toca que lavarlo a mí esto yo lo voy a lavar no importa de quién sea y con huevos ajenos ahí sí ya tendrían la mayoría de ropa ustedes que pues sí sí todas las ropas lo que pasa que tenía como semana y media de estar lloviendo y uno se ponía la misma se lavaba la otra pero siempre estaba mojada y quiero no exacto aunque uno la ponga en el en el cómo se llama en el corredor no se seca como no es igual a que lleve de veras sol pues gracias a dios ahorita sí miren ahora sí ya salió el sol la ganza para acá si hay más ropa ya salimos a tener toda la ropa que bien usados y aquí se mira bonito el cielo que haces dejó aquí está la antena solo donde está nublado es por allá buena mañana está haciendo no o sea la mañana todavía amaneció lloviendo hoy todavía pero lo que pasa que cuando es invierno es normal en las tardes llueve pero ya este amanece otro día amanece el sol en cambio ahorita como como que era temporal de eso de que tú estaba lloviendo todo el día y no salía el sol pero ahorita gracias a dios aunque sea para secarnos un poco la ropa y después déjate venir con por temporal otra vez no ahorita si ya se acabaron los días de descanso ustedes ya hoy porque todavía amanece lloviendo no estamos trabajando porque ahorita si le tenemos que al otro levantón aquí a partir de lunes porque ya hoy es fin de semana pues ya no se puede o sea si se pudiera pero mejor que esté la ropa tendida y mañana domingo no vamos a trabajar el lunes el lunes empezamos otra vez primero dios que también que siempre mande mande las bendiciones pero ya por las tardes así como un invierno normal verdad todo todos los días y todo el día y juniors porque estás bien callado estoy enfermo se mira todo acabado si ahí andas como que como que estuvieran obligando a que no sé no desesperado todo todo desanimado todo todo bruto todo bruto sí no quiere seguir durmiendo todavía y eso es cierto eso es cierto de que están aburridos de dormir para todos porque han hecho nada hasta las nueve o diez de la mañana como las ocho o nueve de la mañana todavía está durmiendo pero crean ustedes crean ustedes de que de que cuando también se viene el sol se viene por algo así como que esté ahorita pero el sol está fuerte miren ya pero mira los bloques ya se están secando y los bloques también empapados pero siempre a la láminas en un ya se secan ahorita no hay nada de agua pero sí gracias a dios que había enseñado sol sí bueno ya tendríamos aquí están todos los boxes también el cielo se despejó en un ratito ustedes en un ratito pero así como también el cielo se despejó también así se pueden nublar en un ratito también no se sabe primero dios que nos dé la oportunidad y primero dios que mande su lluvia también lo que pasa que ya se saben las fechas también de que de veras dicen que el día de san antonio es de agua por eso tiene que llover así como nosotros ahorita el 22 de julio pues hay veces que tenemos suerte de que cae en canícula no llueve son días el año pasado no yo vi no yo vi no pueda de que yo tengo visto de que un año no llueve y que otro año no llueve y pues imagínate y este año este año si llovió igual el año pasado en el jabalí no llovió tampoco tiene el jabalí y este año pueda de que la voluntad de que si era junior y cómo vas con tus manos se te está quitando no mira como pero ya no lo tenés muy rojo como lo tenías solo aquí solo ahí todavía lo que pasa que todavía está saliendo si es normal de eso del dengue porque varios tienen es que dicen que si cuando juniors se llevó ahí al puesto salud lo primero que hicieron cabalito que era dengue que tenía y pues que ya estaba en la fase última gracias a dios pues ya nadie de aquí se ha enfermado de eso ya simplemente la gripe pero ya está pasando todo gracias a dios está pasando eso ahorita la pena que hay un poquito pues es con lo de mi abuelita la volvieron a sacar hoy y para que para que se mejore pues más porque le tenían que hacer un ultrasonido a llevar los resultados a ver qué le decían para ver qué medicina le aplicaban a ver qué tocaba pero más adelante les vamos a contar qué fue lo que pasó porque ahorita pues andan por allá ya gracias a dios que ya no amaneció o sea que ya no sigue lloviendo todavía cuando ellos se fueron todavía estaba lloviznando por eso todavía estaba lloviznando y estaba oscuro pero ahorita ya no por este lado fue donde primero se aclaró todo aquí siempre como vienen los sopes y si nos bañamos ahorita el cielo quedó bien despejado bien bonito simplemente donde está todavía nublados por allá a ver por allá es donde todavía está nublado miren primero dios ya no va a llover no es que no queramos simplemente mire porque hay veces que también lo toman a mal que uno dice que ya no yo aquí ya no y así es cierto pues ya llovió casi una semana y media pues ya no teníamos ropa por eso es que como les digo que llueva pues que llueva normal lo normal no que llueva normal simplemente por las tardes ya otro día amanece ya el sol y todo así como un invierno normal pues los huracanes y dan un poquito de plan los patojos no fueron a estudiar esta semana porque les cancelaron como se llama por las lluvias y a esta semana que viene es vacaciones de medio año de veras sí porque no les habían dado su presente las vacaciones de medio año las hubieran metido ahorita que feo caso bueno yo me voy a poner entonces a seguir lavando ropa ustedes lo que tengo que lavar esto si a mí no me gusta de todos disculpa ahí no hay solo los más grandes y bolsonudos son los tuyos y esos eran esos son míos pero yo no me los pongo yo nunca me pude los calzoncillos que me regalaron a mí y antes a mí no me gustaban los box era mí solo calzoncillos solo calzoncillos y después agarre la maña de ponerme calzoncillo y boxer las dos cosas pero para ir a la playa si son bonitos así te sentís a gusto libre a gusto ya andan los pollos por acá en el solo animalitos bueno entonces amigos aquí voy a dejar este vídeo pues gracias a dios como les digo miren se vino el sol y ahorita pues ya vamos a usar boxers porque los patojos no cargan y pues se van a secar yo todavía ha sido un poquito malo la gripe ustedes bueno entonces bendiciones y pues vamos a ver cómo sigue el clima por acá primero dios que nos dé la oportunidad que se seque nuestra ropita y pues qué bendición de dios también que llueva ustedes no se reniega nada y el sol también es bendición así es que nos vemos adiós